La leonesa Renata Ruiz, quien comparte su vida a través de su canal de YouTube, Mi Vida en Tiempos, fue víctima de robo en plena transmisión en vivo. Ocurrió el pasado domingo 29 de octubre, cuando Renata, junto a una amiga, platicaba con sus seguidores sobre la calle Los Pinos y el bulevar Adolfo López Mateos, e inesperadamente un hombre les arrebató el celular, y ambas mujeres corrieron detrás de él. En medio de la persecución, un joven que se encontraba cerca y escuchó los gritos de ayuda detuvo al ladrón y lo sometió. Aparentemente, el hombre se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, pues se reía e intentaba hablar, incluso confundió a las chicas con las perdidas. Entre el alboroto, una patrulla llegó al lugar, por lo que Renata y los demás presentes, les explicaron a los oficiales que les había arrebatado el celular. Una vez que fue esposado, el hombre intentó defenderse diciendo que todo lo hizo por llamar la atención, pero no le creyeron, por lo que después las amenazó. Al final, el hombre fue detenido y llevado por los elementos de policía en una patrulla. Sin embargo, pese a que Renata primero había dicho que iría a denunciar, después se retractó.